Parece inofensivo, pero provoca un daño irreparable. Un cerdo contagiado y los perderás a todos. El virus de la peste porcina africana es agresivo y avanza en silencio, pero con simples medidas preventivas puedes mantenerlo lejos. Restringe el contacto de tus cerdos con personas y animales externos a la granja. Si ingresas nuevos animales, sepáralos por al menos 30 días hasta confirmar que estén sanos. Mantén la higiene en los corrales. Usa ropa y calzado específico para el trabajo. No los vistas fuera y guarda los desinfectados. No prestes tus herramientas y manténlas limpias. No alimentes a tus cerdos con basura sin que la cocines por al menos 30 minutos a 100 grados centígrados. Si tienen fiebre o decaimiento, consulta a tu veterinario o a la autoridad sanitaria oficial. Recuerda, la peste porcina africana es mortal para los cerdos. De nosotros depende su vida y la felicidad de tu familia.